Que cuerda le pueda andar, yo no soy Juan Colorado, pero soy de la piel a Michoacán, señor. Que dinero me dieron las, y ahora me intentará, yo no soy el trono de alambre, que cuerda le pueda andar, yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán. Que cuerda le pueda cifrar, de Michoacán está combinada, yo traigo entre ceja y ceja, el baque de aguilillas. Ay, los gallos son bumbinos, y las muchachas bonitas. Ay, los gallos son bumbinos, y las muchachas bonitas. Ay, los gallos son bumbinos, y las muchachas bonitas. Ay, los gallos son bumbinos, y las muchachas bonitas. Ay, los gallos son bumbinos, y las muchachas bonitas. De hecho, quiero te smackoran, porque a CNN es un bellía, ya le vino grande el saco, y me gustó me amar a Omar. No es bueno de chiquito y ahora es para desabocar Yo soy un brazo de tribu, un brazo de tu habla A mi rey linda volará, me fallo allá por su baño Yo soy un asco efectivo, no poder daré su favor Nada más que le haré, mi destrota no exista Yo soy una locura, que hace el centro que me va Además de la alegría, allá del mundo, allá de la vida Yo soy una locura, que hace el centro que me va Y el viejo porque vuelan mis carnales Y el viento porque vuelan mis carnales Y todos dicen que por Dios los cobraré Es el Señor por que guíne, a la tierra de la pobre ¡A ver, no sabrá, no sabrá, ya, 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 ya! Yo he venido de muy lejos, te traigo mi historia sin color y con ella doy consejo. A través de la montaña, valida de las flores No hay cerro que se me pide, ni guajor que se me acorde No hay cerro que se me pide, ni guajor que se me acorde No hay cerro que se me acorde, ni guajor que se me acorde No hay cerro que se me acorde, ni guajor que se me acorde No hay cerro que se me acorde, ni guajor que se me acorde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!